bienvenidos una semana más a todos mis cáncer a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi esta semana ya que estamos terminando el año pues vamos a ver qué te depara el 2022 en el amor tanto a los solteritos en cuyo caso estaremos utilizando el rider white holográfico como para las personas que ya están en pareja en cuyo caso pues utilizaremos el tarot de los cuervos quería desearte un muy feliz año cáncer que se te cumplan todos tus deseos que no te falte la salud sobre todo tan importante ahora el dinero el trabajito el amor la familia que tengas de todas las cosas hermosas en abundancia para ti eso es lo que decreto para ti cáncer nuevamente miles de millones de gracias por apoyar el canal que está creciendo y bueno esto sin ustedes no sería posible ahora ya no me enrollo más vamos a dar comienzo primero a la lectura para los solteros de cáncer vamos a ver qué es lo que les viene qué es lo que les trae a mis solteritos de cáncer el año 2022 lectura para mis solteros de cáncer 2022 vamos a ver 2022 para mis solteritos de cáncer allá vamos bueno por aquí veo energía de gemini veo también energía de piscis bueno pues mira tenemos el a de bastos en el fondo del mazo vamos a ver es interesante es interesante cáncer mira no vas a tardar mucho hasta conocer a alguien algunos de ustedes puede incluso que ya estén conociendo a alguien si no esto no debe tardar mucho en llegar empiezas el año teniendo una oferta y no cualquiera una oferta de una persona que tiene bastante atracción hacia ti una persona es alguien un poquito lento en su forma de actuar al principio no es alguien que quiere hacer las cosas bien alguien que quiere conocerte puede ser más joven que tú puede ser un pelín tímido tímida también pero yo aquí veo que comienzas el año conociendo a alguien que tiene ese interés que tú vas a tener que tomar la decisión de si fiarte de esta persona si darte esta oportunidad o no yo creo honestamente que si te vas a dar la oportunidad pero no creo que de buenas a primeras yo creo que también vas a tomar tu tiempo para reflexionar porque digo esto porque un poquito más adelante ya estaríamos hablando de mediados de año entre finales de primavera quizás principios de otoño veo que todavía te lo estás pensando no es como si te va a gustar esta persona si te gusta y te vas a sentir halagado es más algunos de ustedes pueden sentirse flechados no es como que ya tú no contabas con la posibilidad de que viniera nadie aquí y esta persona va a estar demostrándote que que quiere estar en tu vida no es una persona que tiene muy claro que quiere venir a conquistarte tú te vas a estar dando un poquito de rogar yo creo que finalmente si termina lanzándote a por esta persona no si si vas vas a decidir que sí que tú también quieres vivir el amor que se te apetece descubrir qué tal con esta personita lo cual está muy bien sí que es cierto que aquí hay algo que tiene que cambiar aquí hay un pequeño sacrificio que tienes que hacer ese sacrificio puede ser que a lo mejor estás demasiado cómodo en tu soltería conociendo diferentes personas sin tener que darle cuentas a nadie rendirle cuentas a nadie puede ser también que a lo mejor tienes que salir de tu zona de confort porque a lo mejor tienes cierto miedo cierto temor por situaciones del pasado en la que ya sufriste entonces aquí tienes que contemplar esto desde otra perspectiva y hay algo que tiene que cambiar aquí hay algo que tienes que dejar marchar ya sean los miedos las dudas ya sea esa libertad de salir cuando te dé la gana de hacer lo que te dé la gana de vestir como te dé la gana por supuesto no hace falta que te diga que esto debería ser siempre así estés soltero o estés en pareja la persona con la que estés debería respetar quién eres pero bueno sí que es cierto que teniendo un poquito a ver que si de repente empiezas una relación con una persona pues no puedes disfrutar la soltería de la misma manera evidentemente o no se debería a no ser que los dos estén de acuerdo entonces yo veo que esta persona tú te lo vas a estar ahí pensando pero yo creo que esta persona te va a demostrar que quiere esta persona ten cuidado porque en el momento en el que te hagas demasiado de rogar esta persona puede pensar que no tienes interés y puede incluso llegar a decir pues sabes que ya llevo tiempo esperándote esperando a que te decidas creo que no te gusto creo que no soy suficiente lo que sea yo cojo mis cosas y me marcho esta persona puede amenazar entre comillas con marcharse de tu vida lo cual un poco más adelante ya estaríamos terminando el año puede ser que a ti te ponga en una posición de de estar también a la defensiva con esta persona ¿no? es en plan de bueno que ya llevas ya mucho tiempo que si sí que si no decídete si quieres o que es lo que hacemos puede que esta persona venga a conquistarte y como ultimátum te diga no me lo voy a estar pensando toda la vida y que tú decidas pues ser un poquito más frío un poquito más cortante y demás pero es que yo creo que mira yo creo que vas a estar un poco como en un limbo ¿no? te gusta la persona quieres estar con la persona pero hay algo que te cuesta dejar atrás esto va a estar trayendo algunos pequeños conflictos entre ustedes ¿no? en plan de que no terminan de ponerse de acuerdo entre ustedes ah porque es que tú me dijiste que sí que íbamos a empezar no yo te dije que íbamos a conocernos a tal ah pero es que tú no sabes ni lo que quieres bueno pero es que yo quiero estar segura de lo que quiero ¿no? es una cosa así puede estar trayendo pequeños rifirrafes no veo corte no veo un gran sufrimiento no veo terceras personas que se metan de por medio no veo que esta persona venga con malas intenciones en absoluto ni que tú las tengas tampoco simplemente que pueden estar chocando porque tengan una personalidad pues que choque un poquitín ¿no? pero es que al fin y al cabo mira aquí lo que prevalece es la pasión la química se gustan se atraen mutuamente se van a estar buscando va a haber comunicación va a haber desplazamientos van a ir a buscarte tú vas a ir a buscar también a esta persona entonces aquí nuevamente es como que se van a estar es un ni contigo ni sin ti ¿no? al fin y al cabo fíjate y cerramos así esta lectura vas a estar un poquito indeciso por esos miedos a que te abandonen a que te engañen o porque no sabes a lo mejor estás demasiado cómodo en tu soltería sea lo que sea vas a estar un poquito indeciso nuevamente la decisión la tomas tú tú decides si quieres o no estar con esta persona vincularte con esta persona yo creo que prevalece la química que va a haber entre ustedes se van a gustar va a ser una especie de por momentos te tira y afloja buscándose mutuamente pero claro lo que prevalece por lo menos para mí en esta lectura es que gustarse se gustan que atraerse se atraen mutuamente mira a ver qué es lo que tienes que cambiar qué es lo que esta persona también tendrá que cambiar porque no te va a gustar todo e intentar llegar a un acuerdo para poder disfrutar del amor pero si existe la posibilidad aunque no sea muy fácil de buenas a primeras si existe la oportunidad de que te enamores y de que de que lo disfrutes bueno esta ha sido la lectura para mis solteritos de cáncer que no van a estar mucho más tiempo solteros a no ser que tú decidas que no estás preparado y ahora vamos a dar comienzo a la lectura de cáncer en pareja vamos a ver cáncer en pareja que les viene en este 2022 cáncer uff cáncer en pareja en este 2022 allá vamos vale tenemos por aquí energía de sagitario energía de tauro y tenemos el 9 de espadas en el fondo del deck vamos a ver la verdad es que la mayoría de las cartas o sea como tirada es bastante positiva bastante bastante positiva empieza teniendo muy buena comunicación con tu pareja hablando un montón hablando sin miedo de hecho veo por aquí que pueden venir conversaciones que son muy importantes para ambos donde terminen sanándose el uno al otro no pues esto puede ser que empiecen el año teniendo conversaciones aclarando ciertos problemas del pasado ciertas dudas ciertos temores sea lo que sea yo veo que aquí la comunicación fluye y que resulta algo que repara que nutre desde el corazón no van a estar empezando aquí el año muy bien llevándose muy bien no solamente eso no solamente el comienzo del año esta comunicación sino también un poquito más adelante ya estaríamos hablando más bien sobre el verano aproximadamente yo aquí veo mucha comunicación o sea mucha comunicación mucha mucho entendimiento entre ambos veo dos personas comprometidas algunos de ustedes en sentido literal se van a comprometer o van a contraer matrimonio con esta persona después de estar remando juntos en la misma dirección trabajando mano a mano sabiendo qué es lo que quieren sabiendo qué es cómo hacer que la relación vaya a más yo veo dos personas felices dos personas serias que trabajan por ser felices juntos por disfrutar de este amor veo dos personas muy comprometidas el uno con el otro ya sea en el sentido literal de la palabra o sea que te vayas a comprometer o que vayas a contraer matrimonio es que algunos de ustedes pueden estarse casando sorpresivamente a lo largo del año no tardando mucho más bien pues entre los seis y los nueve primeros meses del año algunos de ustedes se pueden estar casando con esta personita que siempre ha estado ahí apoyándote queriéndote la verdad es que es una lectura espectacular sino pues es simplemente el estar el uno con el otro el hacer una piña el comprenderse el respetarse el apoyarse mutuamente el disfrutar de esta relación de hecho mira yo veo que esta persona ya más bien terminando el año esta persona es que te adora te adora esta persona ve todo lo que tú vales esta persona también sabe que no ha sido fácil que has tenido que atravesar situaciones complicadas sabe que has cambiado pero que has cambiado para bien yo a fin de cuentas le veo súper bien súper bien terminando el año le veo una vez más disfrutando del amor en abundancia del hogar de la tranquilidad de la serenidad de la confianza que depositan el uno en el otro eso sí descansando un poquito porque es que algunos de ustedes los que se van a estar casando o se van a estar comprometiendo como tal puede ser que a través de arreglar papeles pues yo que sé si nos vamos a casar por el ayuntamiento vamos a ver qué tipo de papeleo nos hace falta si se van a casar por la iglesia vamos a ver cómo es el tema de los cursillos y tal y cual sea como sea entre los vestidos el catering las flores las invitaciones a quién sentamos con quién todo ese tipo de situaciones les va a estar desgastando un poquitín entonces por aquí les veo que a final de año van a estar disfrutando el uno con el otro con muchísimo amor y tomándose un merecido descanso un merecido un break una pausa en plan de bueno ya hemos hecho demasiado lo que va de año ha sido un año intenso ha sido un año movidito para los que no les resuene el tema de la boda y el compromiso simplemente el estar mano a mano como ya dije en un principio les veo terminando el año pues de una manera muy similar a lo que acabo de explicar pues disfrutándose el uno al otro viviendo ese amor en compañía el uno del otro con muchísima abundancia con muchísima serenidad confianza el uno en el otro y bueno tomándose un descansito ahora bien ¿qué es lo que pasa? precisamente por esto y especialmente para las personas que van a contraer matrimonio esto puede ser un poquito un dolor de cabeza ¿vale? esto puede ser vamos organizar una boda no es sencillo esto es para las personas que sí se van a a casar en este año les puede venir muchísima ansiedad ¿vale? porque quieren que todo sea perfecto la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial pues no facilita las cosas porque habrán ciertas organizaciones que trabajen de otra manera ¿no? pero sea lo que sea es verdad que te vas a cargar un poquito mentalmente de ahí se van a cargar un poquito los dos ¿no? porque va a haber ese estrés pero es cierto que al final van a estar el uno con el otro ¿no? para las personas que no se casan simplemente que solamente es pues el estar el uno con el otro más paciencia que fluya la buena comunicación sigan trabajando en equipo disfruten del amor intenten dejar atrás porque algunos de ustedes pueden estar deprimidos o preocupados o muy estresados y esto puede estar haciendo ciertas mellas en la relación a lo largo del 2022 basta con poner unos límites con saber ver las banderitas blancas para que este estado de conciencia no vaya a más que no repercuta ni en tu salud ni en tu relación muchísimas felicidades muy feliz año y bueno me ayudaría si te suscribieras y si me dejaras un like muchísimas gracias y hasta pronto cáncer